Por supuesto vamos a hacer un raconto de lo que pudo pasar y de lo que pasó en algún octubre del siglo pasado, aquel que iba a marcar la historia del mundo y también en ese mundo que estaba Argentina había hechos importantes en octubre que lo iban a marcar para lo que iba a ser el resto del siglo XX y el siglo XXI. Digamos que coincidentemente, en el principio del siglo XX, 1905, 1910, aparecen las revoluciones continentales que iban a tener gran repercusión, por supuesto en todos nosotros aún 100 años después. La revolución rusa que se conoce como la revolución de 1917, en realidad había comenzado antes y termina con un sistema, digamos, imperial. Pero que terminara con el sistema imperial en la forma imperial no quiere decir que Rusia haya dejado de ser imperio y se sintiese imperio. Y eso lo transmitió a lo largo, lo fue transmitiendo a lo largo de las generaciones que siguieron, a esa generación del XVII, que terminan nada menos con la dinastía de los Romanov. También en el siglo XX hubo otros gobiernos totalitarios en Europa, en Alemania e Italia y también en España que luego se fueron transmitiendo sus costumbres y su forma de ser al resto del mundo. Ese mundo que marcó un cambio de transformación y que luego, en el 45, el 17 de octubre del 45, como recordaban nuestros colegas del programa anterior, la otra agenda empezaba a ser lo que luego se llamó San Perón. El 17 de octubre, hoy a lo mejor no hubiéramos trabajado, o ayer no hubiéramos trabajado, hubiéramos tenido dos días feriados iguales. Eso también rompe con la forma tradicional de hacer política y rompe con los caudillos que hasta ese momento habían manejado la política argentina. También es un plan nuevo que por supuesto terminó, digamos, en formas abruptas con las revoluciones, entre ellas la del 55 y la del 56, que fueron marcando duramente a todos nosotros. Toda la generación del 60, esa generación dorada del 60, sufrió todos esos embates que estaban inmersos en la generación anterior a la nuestra, en la de nuestros padres y en la de nuestros abuelos. Por supuesto también hay que decir que la Revolución Mexicana es contemporánea a la Revolución Rusa del 17. Esa que también empieza en 1910, termina en 1920 y por supuesto repercute largamente en todo Centroamérica y sobre todo en la frontera de Estados Unidos. Esa Revolución Mexicana que tampoco terminó nunca y que siguió a lo largo de los años, fue transformando la sociedad mexicana. Recordemos como dato solamente que en 1917, contemporáneamente como decíamos la rulla, solamente 486 personas eran dueñas de la tierra en México. Esto es un dato no menor que va a ir marcando, va a ir marcando lo que parecía ser algo interminable. ¿Terminó? Esa es una respuesta que deberán dar los oyentes. Por otro lado, el mundo se ha transformado, han aparecido, digamos, cierto tipo de imperialismos distintos que se manejan con el poder económico. Ese poder económico que a lo mejor se ha transformado en el valor de las monedas y cual van reflejando los valores de cada una de ellas y van indicando el poderío militar y financiero de cada una de estas potencias. Hoy, hoy, esas potencias están afectadas por la propia tecnología que ellos crearon, los particulares y de alguna forma por algunas potencias que en su momento expandieron revoluciones como China y como Japón a su estilo, expandieron lo que se llaman las criptomonedas. Esto está transformando el mundo financiero, la forma de creer y la forma de invertir. Todo se está transformando. Entonces, la conclusión de esta pequeña editorial, si esto se puede llamar editorial, sino un simple raconto de datos, es que las nuevas tecnologías revolucionan el mundo. El gran inversión es la educación. La inversión financiera quedará a cargo de lo que cada uno cree que pueda hacer. Recordando que algunos autores dicen que por debajo de las criptomonedas hay grandes filosofías espirituales, por un lado. Y por otro lado, hay que recordar a veces lo que dijo un maestro. No vengo en paz, traigo la espada en la mano. Hay que ver si esa espada cortaba los viejos atajos o las viejas ligazones con culturas que ya estaban perimidas para el siglo XXI. Por supuesto, le ponemos puntos suspensivos y las reflexiones son a cargo de los señores oyentes. Gracias. 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 Gracias.